El que se canse no se lavo la boca El que se canse no se lavo la boca El que se canse no se lavo la boca El que se canse no se lavo la boca El que se canse no se lavo la boca Me diña la cara como una pata, señora Yo le di, la suela, de la pereza Y chirila, pecho y cucuta y la diáloga Yo le di, la suela, de la pereza Rucuta, rucuta, abuelo, que tiene rucuta Rucuta, 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 rucuta La suela La suela Bueno pues vamos a seguir con el relajo, porque ustedes están prendidos y vamos a hacer un porito que yo creo que lo que vamos a decir es la pura realidad, diría así.